Hola, mi nombre es Nereida. Me gustaría compartir mi historia de cuando me enteré de que tenía colesterol alto. Siempre he pensado que soy una persona bastante sana. Hace tres años, en uno de mis chequeos de rutina, mi médico me dijo que tenía el colesterol alto. Y eso podría aumentar mis posibilidades de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral, a menos que tomara medidas para bajar mis niveles de colesterol. No podía creerlo porque me sentía saludable y normal. El médico me explicó que no hay síntomas asociados con el colesterol alto. La única razón por la que me enteré fue por el análisis de sangre que se hizo como parte de mi chequeo regular. Manejando de camino a casa, estaba preocupada por lo que acababa de aprender de mi médico. Comencé a pensar en lo que había estado pasando en mi vida y comencé a darme cuenta de cuánto estrés había estado pasando. Por lo general, mi vida es muy tranquila, pero recuerdo un periodo de tiempo cuando pasé por muchas situaciones difíciles y no me cuidaba. Ahora sé que si no hago mi parte, podría tener un ataque cardíaco o derrame cerebral. Comencé a pensar en mi familia y todas las cosas positivas en mi vida. Y lo que me perdería si yo no estuviera aquí o no siguiera saludable. Algunos miembros de mi familia también tienen colesterol alto, así que estaba un poco familiarizado con lo que era. Sé que el colesterol es como un tipo de grasa que nuestro cuerpo produce y que hay dos tipos. Una es grasa buena y la otra es mala. Necesitamos un poco de colesterol, pero no en cantidades grandes. He aprendido a través de mi experiencia que la razón por la que necesitamos el colesterol en primer lugar es para formar células sanas. Cuando el colesterol malo es demasiado alto, puede acumularse en nuestro cuerpo haciendo difícil que la sangre pueda circular. Si se bloquean las arterias, esto puede causar derrames cerebrales y ataques al corazón. Decidí hacer algunos cambios en mi vida. El médico me aconsejó que controlara mi colesterol cambiando mis hábitos alimenticios. Me dijo que me mantenga alejada de los dulces, sodas o refrescos, comida frita, cualquier cosa grasosa. Y que coma menos carne roja porque estos alimentos contienen colesterol y aumentaría la cantidad de colesterol en mi cuerpo. También decidí comer más frutas y verduras. El médico me dijo que hiciera ejercicio por lo menos 30 minutos todos los días porque me podría ayudar a bajar mi colesterol y mantenerme saludable. Después de seis meses de estos cambios, volví a ver al médico. Tenía la esperanza de que mi salud hubiera mejorado. Desafortunadamente, mis niveles de colesterol aún eran altos. En este punto, porque tengo historial familiar de ataques al corazón y derrames cerebrales, yo corría un mayor riesgo. Mi médico decidió recetarme una forma genérica de un medicamento llamado estatina que ayudaría a bajar mi colesterol. Seguí haciendo ejercicio, comiendo bien y comencé a tomar el medicamento recetado con regularidad. Pasaron otros seis meses para mi próxima cita. Y esta vez, el doctor me dijo que mis niveles de colesterol estaban en el nivel normal. Estaba tan feliz de escuchar esa noticia, pero todavía tenía que seguir tomando la medicina, comer bien y hacer ejercicio. De todas las cosas que tuve que cambiar, para mí el ejercicio ha sido el más difícil de mantener, pero sigo haciéndolo con el apoyo de mi familia. Mis nietos me ayudan cuando me visitan porque pasamos tiempo jugando afuera, caminando o corriendo. Y mi esposo va conmigo en mis paseos por la noche. Mis hijos también me ayudan porque me recuerdan que tengo que comer bien. Desde mi diagnóstico de hace tres años, voy a que revisen mi colesterol cada seis meses y todo ha estado normal. Me siento bien que he tomado el control de mi salud comiendo bien, haciendo ejercicio y tomando mi medicina con regularidad. Y la buena noticia es que incluso perdí un poco de peso. Si comemos sano y hacemos ejercicio, podemos mejorar nuestra salud y esto puede prevenir muchas enfermedades. Recuerde, no hay síntomas si los niveles de colesterol son altos, por lo que es importante ir al médico para chequeos regulares. No, es muy feliz. Gracias.